Preparemos un pollo a la miel mostaza, vamos a darle, vas a tomar tus piezas de pollo y a mí en lo personal me gusta retirarles toda la piel Para esta receta yo escogí contramurlos, pero tú puedes usar las presas que más te gusten Cuando ya estén limpios los pones en un bol y se viene la hora de los poderes con sal, pimienta, paprika, una gotica de soya o de salsa negra y le pegas su buena masajeada Luego una sartén que esté bien caliente le vas a poner un buen chorro de aceite Llevas el pollo a que se selle muy bien por ambos lados, le pones unos dientes de ajo machacados para que vayan soltando aroma y sabor Y la idea es que cuando ya esté bien sellado por ambos lados que tenga esa costrica divina Tapen muy bien la sartén y bájense el fuego para que estas piezas se terminen de cocinar a fuego bajo en sus propios jugos Esta técnica le va a dar como un efecto de horneado que al final resultará con un sabor increíble Para esto necesitas ponerle una tapa a la que no se le escape casi nada de vapor porque este es el que te va a ayudar a que se cocine muy bien por dentro En medio de la cocción le puedes dar vuelta al pollo para que agarre color parejo y absorba sus propios jugos Y cuando ya esté bien cocido y con un buen bronceado lo retiras de la sartén y reservas A esa misma sartén le vas a agregar un buen chorro de vino blanco Subes el fuego, raspas para levantar todo ese sabor que dejó el pollo Dejas que hierva para que se evapore todo el alcohol Y le vas a agregar 150 gramos de mostaza junto con media taza de agua para que se empiece a formar una salsita Revuelve para que se empiece a mezclar todo muy bien Y le vas a agregar la miel totalmente a tu gusto para que te quede en el dulzor deseado Vuelves a integrar y le vas a poner una buena pizca de sal que te va a ayudar a realzar los sabores Cuando ya esté lista la salsa devuelves el pollo, lo cubres muy bien con la rica miel mostaza Y en ese preciso momento estamos ready, mira nomás que belleza Sírvete una buena porción y ahora es turno para ti Coméntame con que acompañarías este rico pollo a la miel mostaza En mi caso con un arroz de soya y vegetales que al final de este video te dejo la receta Una rica ensalada de aguacate y a disfrutar, que delicia Y si te gustó este video regalame un like, comparte con alguien a quien le pueda servir Sígueme en esta página, activa la campanita para que te avisen cada vez que subo un video Y quédate pendiente para una nueva receta, chao Me estuvieron pidiendo mucho el arroz con vegetales y soya Así que vamos a darle, va a picar media cebolla en cubitos igual que una zanahoria pequeña Lo mismo vas a hacer con un pimentón y luego vas a cortar 10 habichuelas en rodajitas gruesas En un caldero vas a colocar un buen chorro de aceite, luego una cucharada de jengiro rallado junto con 3 dientes de ajo Los dejas dorar un poco y luego entran todos los vegetales juntos Le pones un toque de sal y pimienta para que empiecen a sudar y los dejas cocinar hasta que los vegetales estén blandos y con un buen brillo Le pones 4 tazas de arroz, le agregas una taza de salsa de soya, revuelve muy bien y finalmente le pones 4 tazas de agua Lo distribuyes, le agregas un chorrito de aceite, deja que rompa el borde y cuando se evapore todo el líquido Tapas, bajas el fuego al mínimo y deja cocinar por 30 minutos, después de ese tiempo mira que belleza Revuelve muy bien y en ese preciso momento estamos ready Sírvete una buena porción y ahora es turno para ti Coméntame cual sería el mejor acompañamiento para este arroz Y no te olvides seguirme para más recetas ¡Gracias!